Otra lamentable noticia, dos niñas de una escuela en la zona 18 resultaron heridas luego que sicarios fueron a matar a la señora que se encargaba de la tienda del centro educativo. La escuela oficial urbana mixta número 622 Los Pinos, jornada vespertina, se convirtió en un infierno. Los balazos de dos asesinos en moto terminaron con la vida de doña Araceli de Rosario Herrera. Ella no solo se encargaba de cuidar la tienda, sino también ayudaba a cocinar los alimentos para los alumnos. Salió por unos instantes de la escuela y a unos 4 o 6 metros, dos hombres, uno de ellos con un sudadero y en una moto azul, le comenzaron a disparar. Doña Araceli quedó tirada. La puerta del establecimiento educativo estaba abierta y las balas perdidas terminaron hiriendo a dos alumnas de tan solo 3 y 5 años. Una de ellas tiene dos heridas en su pequeña humanidad. Las dos se encuentran en el hospital San Juan de Dios.